¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues de nuevo os presentamos un blog del tema jurídico de Panorama Náutico. Y hoy vamos a hablar o vamos a comentar sobre una resolución de María Mercante que conocimos todos hace creo que hace un par de semanas, que el amigo Eric Panorama Náutico ya la hizo bastante pública, que habla sobre los problemas de la bandera holandesa. Y bueno, parece ser que le ha generado mucha gente dudas a aquellos que también tienen una bandera extranjera. Pero que yo creo que bueno, que de momento tienes que estar tranquilos. Y os explico cómo está la cosa. Por ejemplo, mira lo que tengo aquí, esto es un registro de un barco en Bélgica. Y aquí dice muy claramente, no sé si se puede ver, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Dice aquí letra de pabellón no comercial. ¿Qué quiere decir? Que este papel belga, el que te habilita a llevar la bandera belga, que aquí tenemos una, ¿no? Ahí la puede mostrar Eric, autoriza a llevar la bandera. Sin embargo, el cuestionado ICP, el registro holandés, ya desde ese año 2008 decía que esto no autorizaba a llevar la bandera. Textualmente, si nosotros leemos la parte de atrás del certificado, este también es un certificado holandés, si leemos la parte de atrás del certificado, donde dicen las condiciones, lo que hay que llevar, material de seguridad y todo esto, decía muy claramente que esto no puede ser interpretado como que este documento te permite, te da la nacionalidad holandesa. ¿No te nacionaliza? Es decir, no te permite llevar la bandera holandesa en la popa, ¿no? No. Ten en cuenta que la bandera de un barco es como si fuera el, es como el pasaporte, ¿no? Nosotros tenemos nuestro documento, el documento nacional de identidad o como se llame, cédula entidad en Uruguay, lo que quieras llamarlo, ¿no? Que es el documento que diríamos que nosotros usamos internamente en un país. Cuando salimos fuera, lo que tenemos que tener es un pasaporte, que es un documento que pide un país cuando cumples unas determinadas condiciones y eso te permite viajar y comúnmente es aceptado por todos los otros países como que es un documento oficial que diríamos, redundando, te permite viajar. En un barco exactamente pasa lo mismo. La Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar es la que regula y que dice que un barco, ¿no? Para poder navegar en aguas internacionales, pero evidentemente también en las aguas nacionales de otro país, lo que necesita es estar abanderado en un país determinado. Puede ser cualquier país, no tiene por qué ser un país que tenga mar, inclusive Paraguay tiene barcos abanderados, Suiza también tiene barcos abanderados, diríamos, con su bandera, ¿no? Y estos pueden navegar por todo el mundo. Pero aquí lo que importa es que ese país, un estado, diga, ok, este barco tiene la bandera y para eso, por lo general, se tienen cumplidos requisitos. De ahí están los famosos registros cerrados, los registros abiertos, los registros cerrados, como el caso, por ejemplo, del registro ordinario español es un registro cerrado porque exige una conexión con el país. El registro canario es un registro abierto, o sea, porque exige menos conexión, o sea, que intenta atraer a otras personas que no tengan vinculación, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que cada país lo hace, ¿no? Tiene cumplido las obligaciones, cumplido el convenio y son ellos, cada país, que dice, bueno, este barco tiene mi bandera, ¿no? ¿Vale? Entonces, algunos más exigentes, otros menos. ¿Qué pasaba con el documento estorlandés? Todos los que han tenido acceso a él ya saben que era algo muy fácil, ¿no? Y, bueno, lo podía tener cualquiera sin ningún tipo de relación o conexión con el país. Claro, cuando tú vas bajo una bandera, no solamente es, digamos, que te permite navegar a ese pabellón, sino que en ese barco se aplica la legislación de ese pabellón, ¿no? Por ejemplo, cualquier incidente que hay, la legislación interna en el barco será la que tiene el pabellón del barco. Evidentemente, si hay un conflicto, que fue lo que pasó, si tú tienes un conflicto con tu barco, imaginas que estás navegando, no sé, por el Cadive, por decir algo, ¿no? Y te viene y te aborda, gente, mucha gente lo dice, ¿no? Te aborda, no sé, una patrullera de Estados Unidos, ¿no? Claro, entonces, te rompen el barco o algo. Se puede generar un conflicto diplomático. ¿Por qué? Pues ellos están abordando un barco en aguas internacionales y un barco debidamente abanderado, que tiene una bandera, la bandera holandesa, claro. Entonces, ese país, Holanda en este caso, tendría que intervenir y decir, oiga, defender los intereses, defender a su súbito, como sería aquel barco, ¿no?, que lleva su bandera, ¿no? Claro, pasó, lo que pasó fue, que todos sabemos, ¿no?, que en los barcos con bandera holandesa, aparentemente, estaban haciendo salvamento, ¿no?, de refugiados, ¿no?, que en la zona de Libia, y bueno, hubo un conflicto diplomático y ahí fue cuando Holanda se percató de que había mucha gente sin ninguna conexión, sin ningún tipo, digamos, requisito de cumplir serio, ¿no?, y arbolaba su bandera, es decir, que tenía derecho a esa protección diplomática. Y eso es lo que, y por eso es que, al final, han cambiado y lo han puesto expresamente en este documento que no se puede llevar la bandera holandesa, que este documento no autoriza llevar la bandera holandesa, quiere decir que estos barcos, los que estaban en España y en cualquier otro lado, si quieren navegar, cuando los en Holanda tendrán que tener otra bandera, inclusive la bandera holandesa, porque en Holanda también existe un registro, que ese sí, que es el registro, diríamos, verdadero, como pues el español, el francés, que te habilita, o el belga, que os mostraba antes, que es el que te habilita, efectivamente, a llevar la bandera. Bueno, entonces, lo que toca a los que tienen bandera holandesa es cambiarse a otra. ¿Otra bandera extranjera? Pues sí, ¿por qué no? Como también ya hemos hablado y lo hemos explicado, desde el año, en el primer bloque que hicimos, hablamos de esto, ¿no? No tratamos el tema de la bandera holandesa, aunque ya sabíamos lo que pasaba, por no meter el dedo ahí en la llaga, ¿no? Y diríamos, darle un argumento más a la Guardia Civil, a la autoridad, para que saliera a poner problemas a los que tenían la bandera, ¿no? Pero cada uno, a mí por lo menos todos los que me han preguntado sobre el tema, siempre decía, oye, bandera holandesa, no, no se puede más, ¿no? ¿Las otras banderas se pueden? Pues sí, perfectamente. Mientras el, digamos, el Estado, tienes una bandera, como el caso que mostraba la belga, repito, ¿no? Y ese Estado te autoriza a llevar esa bandera, pues ningún problema. Sobre lo que se dice, ¿no? Que a partir de, dentro de poco, ¿no? Va a haber que pasar inspecciones, va a tener desigualdad, está por verse. Yo he tenido en mis manos el Real Decreto, no lo he estudiado, el proyecto Real Decreto, no lo estudié con detenimiento, pero a ver si lo podemos hacer y en un próximo blog hablaremos de esto y veremos si efectivamente va a pasar esto. Entonces podremos mantener la bandera, pero igual con otras obligaciones que no son solamente las que todos tenemos ahora, que es nada más que cumplir con las obligaciones que nos conferió la bandera. Y en el caso de Holanda o en el caso de Bélgica, no es que no haya que cumplir obligaciones, pero lo que no tenemos son controles para cumplirlas o no. Es decir, al final es una cosa voluntaria. Pues nada, espero haber aclarado y, bueno, ya sabéis, los de bandera holandesa a cambiar de bandera y el resto, la polaca y también está de moda, pues de momento, tranquilos. De momento, mientras no se cambie la quinta española, podemos seguir teniendo la bandera extranjera, pagando los impuestos y, desde luego, cumpliendo con los que nos obliguen aquí, si en algún momento se aprueba esta norma que habla de las inspecciones en materia de seguridad. Bueno, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!